Cuando sueño con vos, 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 con vos. De ambos sexos y niños, caporales, alma y corazón, sentimiento de la gran pasión que nos inspira el caporal fundada allá por septiembre de 2011. Sus responsables, Martín Castro, Federico Rosales, Aníbal Condorí. Queremos, tratamos de inculcar que el caporal no sea solo una danza, sino un estilo de vida que arrastra a bailar con el alma y el corazón. Esos son, alma y corazón, categoría caporales. Bienvenido a la categoría caporales. Esos son, alma y corazón, que nos van a estar presentando todo su ritmo aquí en esta fiesta de los corzos 2016. Vamos a darle la bienvenida a los chicos con los aplausos de todos ustedes. Para ellos, que nos van a presentar su número artístico. Tengo la coreo, Martín, tengo una coreo de alma y corazón ya. ¿Es esa la uno? Bien. Perfecto. Bueno, atención a los señores miembros del jurado. Ya estamos en condiciones de brindarle los tres minutos de concurso para los chicos de caporales, alma y corazón. Desde aquel día en que te vi, tus ojos han activado este alma, este alma de caporales. Baila, 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 este caporales. Esto es para ti. Argentina, que llegamos a bailar. Damos media vuelta y empezamos. Baila, 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 baila. Baila, 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 bail ¡Cállate! 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 ¡Chállate! ¡Hagamos una burla fuerte! ¡¡¡¡eh嘩!!! ¡¡¡y hao!! ¡¡¡geliento de las picas!!! Estados y bricolos, los católogos son tomejón Se siente, se goza, ven a bailar Caporales, alma y corazón Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Para los caporales, alma y corazón Corsos Capitalinos, 2016 Muy bien, así también el saludo especial para la reina Karen Rivera De parte de su papá, para la reina de alma y corazón Para la reina, ahí está, muy bien, fuertes los aplausos Muy bien, ellos son caporales Alma y corazón Quienes han pasado por los Corsos Capitalinos, 2016 ¡Ay, bailando! ¡Bailamos, Manu! ¿Sabe hacer el pasito, Manuel? La campaña que está organizando el Ministerio de Salud Y los chicos de Juventud por el Cambio El cual están a 20 metros aquí en el palco Ya recibiendo a todos y los amigos con sus sugerencias Están haciendo una campaña, más que nada Para el tema de infecciones y transfusiones sexuales ¡Suscríbete al canal!